Este ritmo estoy muy seguro que lo has escuchado en algún momento de tu vida En la infancia o recientemente Es el ritmo de vals Puede ser así O puede ser así Vals o Vals Ranchero Si quieres aprenderlo, simplemente quédate y aprende conmigo Hola, soy Carlos García y bienvenido a mi canal Carlos Guitarra 2.0 Donde aprendemos a tocar la guitarra En este video, en esta lección, como ya lo mencioné Vamos a aprender a tocar el ritmo de vals Vals Ranchero o Vals Este ritmo está en compás de 3x4 Donde tenemos 3 negras Una negra Dos, tres Un, dos, tres Acérquemos la cámara Vamos a empezar la lección recordando El ritmo de vals está compuesto por 3 negras Y vamos a seguir con nuestro Círculo armónico Y fíjate lo que pasa acá Hagamos aquí esta pausa La mayor Luego vamos a re mayor Mira que yo lo que hago es Mover el dedo Tres De traste No lo levanto Y cuando voy a mi mayor Lo que hago es esto Algunas veces Dejo el dedo uno Ahí En la tercera cuerda Segundo traste Y lo que hago es moverlo Y aquí si hay que moverlo Pero va Si estuviéramos solamente con la mayor y mi mayor Haríamos lo siguiente Una forma Bueno Ahora sí Ritmo vals Está compuesto por 3 negras La primera negra Va a ser un bajo Y las 2 negras que siguen Van a ser ataques rasgueos hacia abajo Con estos 4 dedos Vamos Cuando estamos con la mayor Tocamos la quinta cuerda Cuando estamos con re mayor Tocamos la cuarta cuerda Cuando estamos con mi mayor Tocamos la sexta cuerda Cada acorde Tiene un bajo Como tal En este caso Quinta Cuarta Y sexta Hagámoslo otra vez 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Hagámoslo lento 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Hagámoslo un poco rápido Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Hay otra forma Que se puede usar Y es la siguiente ¿Recuerdas nuestro curso de cómo tocar guitarra para principiantes? En la posición De la mano derecha Practicamos el ejercicio Preparo, ataco, relajo Preparo, ataco, relajo Preparo, ataco y relajo Cada dedo le corresponde a cada cuerda En este caso con la mano derecha El dedo uno le corresponde la tercera cuerda El dedo dos le corresponde la segunda cuerda Y el dedo tres le corresponde la primera cuerda Para ser más exactos Índice, tercera, medio, segunda y anular Primera cuerda Y ya no vamos a decir un, dos, tres Vamos a decir lo siguiente Bajo, acorde, acorde Bajo, acorde, acorde Bajo, acorde, acorde Bajo, acorde, acorde ¿Por qué digo acorde? Un acorde es la pulsación de más de tres notas al tiempo Aquí tenemos tres notas Cada cuerda representa una nota musical Tenlo muy presente Y si estamos aquí pisando Con el A mayor o acá Igual estamos haciendo notas musicales Va Un, dos, tres 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 O como lo acabé de decir hace un momento Un, dos, tres Bajo, acorde, acorde Bajo, acorde, acorde Bajo, acorde, acorde Bajo, acorde, acorde Un poco rápido Un, dos, tres Bajo, acorde, acorde Bajo, acorde, acorde Bajo, acorde, acorde Bajo, acorde, acorde Sin marcar los tiempos con la voz Sería así Un, dos, tres Despacio Un, dos, tres Un poco rápido Un, dos, tres Y esto sería todo Por el momento Con esto ya podemos ir practicando Música ranchera En compás de tres por cuatro Y música colombiana Música ranchera Podríamos decir de Cielito lindo Mi fuerte no es el canto como tal Lo hago como demostración O la música colombiana Poblito viejo Si te gustó el video y piensas que te ayuda en tu camino de aprendizaje Te agradezco que te suscribas al canal Que me dejes un like Y que me dejes un comentario Quiero saber Cómo vas con el ritmo Quiero ver Cómo Cómo vas Soy Carlos García Y te veo en la siguiente lección Aprende conmigo Música 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 Música